Pati era un ama de casa, sí era comerciante, vendía bolsas y ropa mediante las redes sociales. ¿Había un punto en específico que vendía aquí físicamente? Físicamente en el centro, en el cual ella se pone en contacto con sus clientas, la citaba y le entregaba sus bolsas o ropa. Lo que comentan que pasó con Pati es que entran personas vestidas de militares a su domicilio, una detención forzada en el cual no dura como 5 o 10 minutos todo el personal adentro. Pero que ahorita como sociedad hemos estado apoyando, se han pegado letreros en el centro, en el parque de Aquidacámbaro, en carreteras de Silao, Irapuato, León, Guanajuato, en sus alrededores. Gracias por ver el video.